Los primeros descubrimientos muestran la existencia de la alfombra tipo Paceric tejida en el siglo V a.C. Pero sin embargo, se cree que en la época pre-islámica en Asia Occidental ya existían ciertos tipos de alfombras nacidas como un bien necesario para protegerse del crudo invierno. Pero no fue hasta un tiempo después que éstas tomaron el sentido decorativo y artístico que tienen hoy en día. Y las alfombras llegan a Europa junto con las cruzadas. Incluso se pueden observar alfombras en cuadros de artistas de la época, como es el caso de Yoto y algunas de sus obras. Las alfombras eran una novedad en Europa. Por eso eran demasiado costosas para utilizarlas en el suelo. En cambio, se usaban sobre la mesa, sobre las sillas o simplemente en las paredes. Las alfombras de tejido plano o durríes son generalmente suaves, con colores vivos y por lo general también tienen flecos en los costados. Estas nacieron a partir de retazos de tela o lana que eran colocados en el suelo. Inicialmente fueron utilizadas en India y sus países limítrofes y se difundieron rápidamente por el resto del mundo debido a su fácil mantenimiento. El proceso para realizar las alfombras durríes consiste en tejer en un telar entrecruzando los hilos de colores con los hilos de la ordimbre para lograr así el diseño. El primer paso para la realización de una alfombra es el diseño de la misma. Para empezar, el diseñador hace un boceto en papel para determinar cómo será la alfombra. Se deben especificar la forma y los colores que se utilizarán, las distintas secciones que componen la alfombra y el área total de cada sección. Luego el diseñador adjunta un segmento de hilos del color deseado, estableciendo la gama de colores que se utilizarán. El hilo llega al taller en grandes bolsas y es necesario desanudarlo y transformarlo en madejas para el proceso de tenido. Para obtener la tintura, se elabora un cálculo matemático que indica las proporciones de pigmento necesarias para lograr el color deseado. En esta fórmula, se contempla la cantidad de anilina y cloruro de sodio según la cantidad de hilo a teñir. Cuando se tiene certeza de que las cantidades son las adecuadas, se disuelve la mezcla con agua. Finalmente, se vierte la solución en una batea con agua caliente y de esta manera, se obtiene la tintura. Luego se introduce una pequeña cantidad de hilos de algodón para realizar la prueba de color. Una vez que pasa el tiempo de teñido, se retira el hilo y se comprueba la exactitud del color. En caso que sea incorrecta, se debe modificar la fórmula hasta encontrar el tono deseado. Una vez que se obtiene la mezcla correcta, se introducen las madejas a teñir. Es necesario revolver constantemente durante 30 minutos para lograr la tonalidad deseada en todos los puntos del hilo. Luego se deben retirar las madejas y enjuagarlas con agua fría para fijar el color de los hilos. Es necesario transformar las madejas teñidas en ovillos para enviarlas al tejedor junto con una copia del diserio. Mientras tanto, el tejedor debe tener preparada la urdimbre, que es el esqueleto de la alfombra. Aplicando la ancestral técnica del telar, el tejedor comienza a confeccionar lo que posteriormente será la alfombra terminada. Se coce los dobladillos y se le pega una etiqueta con el logo del diseñador y las medidas de la misma. Para finalizar, la alfombra es puesta en exhibición en un showroom de Palermo Viejo, concluyendo así el ciclo de producción. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.